Temas como la perspectiva étnica en los acuerdos, los mecanismos de salvaguarda de los derechos y la consulta previa en los territorios afro e indígenas fueron los principales puntos que fueron plasmados en la mesa de negociaciones en la reciente visita de grupos étnicos a Cuba. Le dijimos a la mesa que el acuerdo final debe favorecer acciones afirmativas en función de los grupos étnicos, debe reconocer las autoridades tradicionales, debe permitir que los derechos especiales adquiridos por las comunidades no se vean afectados en la implementación del acuerdo. El gobierno a través de su delegado Humberto de la Calle de la Umbana aceptó que uno de los derechos más importantes que han adquirido las comunidades negras es el derecho a la consulta y que ese derecho a la consulta tiene que prevalecer en la implementación y desarrollo de los acuerdos. Según esta comisión existe un registro de 2 millones afrocolombianos víctimas de la violencia en el país. Los departamentos con mayor índice de este flagelo están en las poblaciones de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Con esta visita se pretende que en los acuerdos de La Habana estos territorios tengan un tratamiento especial en el manejo del postconflicto.